Ay, pero no estoy arreglada. Ay, ¿estás filmando? Ay, no. Pero no estamos de... Pero no va a ir al Facebook, ¿no? No. Ay, ¿cómo fue el viaje? Bueno, el viaje fue bueno. Yo, el director técnico venía con el señor pero yo, me encanta curar y me encanta el culo. Oh man, oh man, oh man I make a rich woman beg and I make a good woman steal I make an old woman blush and I make a young girl squeal I want to be yours pretty baby, yours and yours The strands in your eyes, the color that wonderful stop me, steal my breath And in my eyes, cross towards the sky, never will you be in the damp And tell me that we belong together I make a baby, cross it out, and with the trappings of the valve I'll recap the baby, I'll hang for the old lips And stare down from the calendar, and the heart and keep it laying from above That was a surprise, it's not a bikini Oh man, you're crying sooner No, era perfectiva, perfectiva nada más. Ustedes estaban dentro del bosque. ¿Qué hora es la hora de levantarse mañana? A las seis, en punto. Y salir. A las seis. Mirá la bombilla de Alejandra. Dice Argentina. Es el mate de religión, padre de Argentina. He cerrado en cuero. Gracias. Mirá la bombilla de Alejandra. Mirá la bombilla de Alejandra. Mirá la bombilla de Alejandra. I tuned in, tuned on, remember the thing that you, you said. Mirá la bombilla de Alejandra.